Y siempre en Centroamérica, cientos de personas se concentraron frente a la sede del órgano legislativo de Panamá para protestar contra un paquete de reformas constitucionales impulsadas por los diputados. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes quienes intentaban ingresar al Palacio Legislativo. Son algunas de las 54 personas liberadas. Habían sido detenidas horas antes cuando protestaban contra las reformas constitucionales aprobadas en la Asamblea Nacional. Una decisión que, según ellos, no representa el clamor nacional. Tal como se prestan para sitiar a la Asamblea, se prestan también para acabar con la conquista de un pueblo. Eso no puede seguir pasando en este país. Nosotros estamos convencidos y además cansados. No porque llamen un referéndum sin nosotros saber las medidas que se están dando. Eso es una falta de respeto al pueblo. El borrador del paquete de reformas constitucionales que pretende, según sus promotores, hacerle el camino difícil a la corrupción y a la impunidad, fue poco debatido por el Pleno, según denuncian cinco diputados del Bloque de los Independientes. Pero a pesar de esas observaciones, el borrador se aprobó el lunes en el Parlamento panameño. El presidente de ese órgano rechaza las protestas violentas de los últimos días y advierte que el siguiente paso es que el documento aprobado sea revisado otra vez en enero cuando comienza un nuevo periodo legislativo para luego someterlo a referéndum. A pedido del presidente Laurentino Cortizo, la Concertación Nacional que aglutina a representantes de la sociedad civil, trabajó el paquete de reformas constitucionales que fue enviado a la Asamblea. El documento procuraba fortalecer la institucionalidad del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia. Pero la queja ciudadana es que la propuesta se desvirtuó en la Asamblea porque algunos parlamentarios introdujeron artículos que les darían poder y beneficios.